Todos bienvenidos al segundo gameplay de la tierra media sombras de mordo espero que te esté gustando este vídeo no he visto tanto el apoyo espero que puedan apoyar ya que van a ser un vídeo tengo la saga completa para subirla y no olviden de ponerle like y suscribirse para saber que están del otro lado apoyando y viéndola así la sigo subiendo aún así pienso yo que la voy a seguir subiendo ya la tengo lista todos en vídeos para estar subiendo la la modalidad será un vídeo cada tres días o una semana para ir subiendo otro contenido de marvel strike force o marvel future fight o algún vídeo random que salga así que no olviden de comentar de checar la descripción y ahí están mis redes sociales y puedan unirse por cualquier duda así que nos vemos pronto y disfruten el gameplay ah No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No es momento de guardar secretos Llevo aquí desde hace semanas Calma Ven al campamento de los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí ¿Sólo ves un orco? No Alguien que quiere ser visto Tengamos cuidado No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Contigo, querido! ¡Hay diversión sin fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar. ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí. Aunque preferiría que no. Tu familia, quizá el dolor, sea lo que nos une. ¡Criatura malvada! ¿Te quieres? ¡Criatura malvada! ¡Criatura malvada! ¡Criatura malvada! ¡Criatura malvada! ¡Criatura malvada! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo recordará, mi tesoro. Nos ocuparemos. Sí, sí, sí. Debe ser nuestro. Debemos recuperarlo. Calma. Calma, mi tesoro. ¿Creías que me sorprenderías? ¡No! ¡No nos hagas daño! ¡Pregúntale por la familia que sabe! Amo luminoso. Sí, lo conocemos. El amo luminoso vino a nosotros. En sueños. ¿Tú me ves? ¡Gracias, criatura! Lo necesitamos. ¿No quieres saber quién soy? ¿No quieres saber quién es? ¿Dónde está. ¿La llena de estas personas? ¿Por qué? ¿Era, ¿istó? ¿Las? ¿Incómero? ¿ aqueles? ¿Las? 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 ¿Las donde están? ¿Las acompañas? ¿Las? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.